Vemos banda de la fecha pasada que estuvo en el nuevo club, pues el Edén Castro estaba entrando, no sé si alguien vino desde la estación, pero creo que ahorita se está rifando el chamaco. ¡Aplausos, señora Madre, para el Edén Castro! En la batería, en la guitarra, John Romero, de la guitarra, ¿verdad? O sea... Es que hay en el banco al Jimmy Cruz y a los�es, y a las bracerías, o el bajo, el palabrado y elünfe, pero de todos modos, ¡tie la verdad que me hizo aquí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!